El Hotel Ovetense está en el centro de Oviedo, a 100 metros del Parque de San Francisco y del famoso Teatro Campo Amor. Cuenta con un restaurante tradicional y alberga el Bar Ciderería. El hotel se encuentra a poca distancia a pie de la catedral y del casco antiguo. También está cerca de muchos restaurantes y tiendas, mientras que la estación de tren queda a 10 minutos. El Ovetense dispone de un mostrador de información turística y aparcamiento público. Además, el cercano Teatro Campo Amor es la sede de la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Todas las habitaciones incluyen baño y televisión. También hay conexión wifi por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!